Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra No permitirá que resbale tu pie Tu guardián no duerme No duerme ni reposa El guardián de Israel El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El Señor te guarda su sombra El Señor está a tu derecha De día el sol no te hará daño Ni la luna de noche Ni la luna de noche El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El auxilio me viene del Señor Que hizo el cielo y la tierra El auxilio me viene del Señor El auxilio me viene del Señor El auxilio me viene del Señor El auxilio me viene del Señor